Estás viendo mercurio en estado sólido. Seguro que has visto muchos vídeos con este metal en estado líquido, moviéndose de un lado a otro, siempre con esa característica rapidez. Su nombre de hecho proviene del dios romano Mercurio, conocido por su velocidad. Congelarlo es muy sencillo si trabajas en un laboratorio. Voy a poner un poquito de mercurio en esta placa y echarle nitrógeno líquido, así conseguir enfriarlo hasta los 38 grados bajo cero necesarios. Es muy curioso, pero el mercurio sólido parece mantequilla, y lo puedo cortar muy fácilmente con la propia espátula. Esto se debe a la poca fuerza que une a los átomos de mercurio entre sí, y es responsable también de que se derrita a una temperatura tan baja, en comparación con otros metales como el oro. Debido a ello, basta con el calor de mis dedos para derretirlo y devolverlo a su estado líquido natural. ¿A qué mola?